Fijaros una cosa, ¿verdad? Una de las cosas que vamos a tratar de hacer en este curso es tratar de minimizar la percepción del riesgo. El ejemplo que acabamos de ver con 60 personas es que cada uno tiene una percepción de cuál podría ser el alimento de mayor riesgo. ¿Sí? Generalmente esa percepción, ¿con qué está relacionada? En el área en el que yo trabajo. Si yo trabajo con plaguicidas, yo diré, por el sesgo profesional que yo tengo, que la lechuga, el tomate, la espinaca y el producto fresco es el de mayor riesgo, porque es el área donde yo trabajo. Si yo soy un veterinario y estoy todo el día viendo plantas de alimentos o estoy haciendo residuos de medicamentos veterinarios, mi sesgo, mi percepción de riesgo te dirá que las carnes, la carne de cerdo, ¿verdad? La carne de pollo es la de mayor riesgo, porque es en el área donde yo trabajo. ¿Sí? Y si trabajo en otra área, ¿verdad? O del país de donde yo estoy, el país de donde yo vengo. Si trabajo en Perú, donde se consume, o en Chile, donde se consume muchísimo marisco, muchísimo marisco, ya sean moluscos, ¿sí? Yo diré que el pescado y los moluscos son los de mayor riesgo. Pero si yo trabajo o vivo en Uruguay, yo diré que la carne y los lácteos sin pasteurizar son los de mayor riesgo. O si vivo en Honduras o trabajo en Honduras, ¿sí? Entonces, todo el mundo tenemos una percepción del riesgo. Todo el mundo tenemos un sesgo. Como profesionales, debemos minimizar el sesgo. Utilizando una herramienta de análisis de riesgos. Utilizando datos e información. Y muchas veces, lo que nos dé la herramienta o lo que nos dé el análisis de riesgos no va a ser el alimento que yo pensaba que era el de mayor riesgo. A veces sí y a veces no. A veces, bueno, por los datos que yo manejo, ¿verdad? Yo puedo tener más o menos una idea. Pero nunca, no vamos a manejar el tema de la percepción. Aquí estamos hablando de datos y estamos hablando de tomar decisiones basadas en qué? En información. ¿Sí? Si no tengo información, ¿qué pasará? Bueno, pues me iré a un panel de expertos. Todos somos expertos en este curso. Todos. Imaginaros, de las 60 o 63 personas que tenemos, la cantidad de conocimiento que tenemos. Desde residuos de plaguicidas hasta técnicas analíticas de laboratorio, toxicología, medicina veterinaria, patógenos. ¿Sí? Es decir, y muchas más. Profesiones. Entonces, una de las ideas que llevo con este curso es que todos somos expertos. Yo no soy más experto que vosotros. Yo conozco una área específica, pero yo no conozco de todo ni mucho menos. Cada uno de nosotros en este curso va a ser un experto y va a tratar de aportar el máximo para que el resto de personas, bueno, no conozcamos de otras áreas o de otras fuentes de conocimiento o de otro tipo de información. ¿Sí? Otra cosa importante es que el análisis de riesgos tiene diferentes roles, tiene diferentes perspectivas, tiene diferentes funciones, tiene diferentes pasos. La mayoría de vosotros, la mayoría de vosotros que trabajáis en una institución pública para el gobierno, ¿qué sois? Sois gestores de riesgo. Gestionáis el riesgo. Estáis gestionando. ¿Con qué? Con inspección, con vigilancia, con normativa, con regulación, con capacitación, con sensibilización, con campañas, ¿vale? Pero estáis gestionando, lo que queréis es minimizar el impacto que tienen los alimentos en la salud pública. Luego, este curso va a estar orientado principalmente, y es algo que creo que ha faltado mucho en los últimos años, es un curso de análisis de riesgos orientado hacia el gestor. Hacia el que toma decisiones, no hacia el evaluador. He visto un montón de cursos donde lo de lo primero que se habla es de la evaluación de riesgos. Y entonces vamos a hablar de modelos matemáticos. Y entonces vamos a hablar de estadística. Pero si a... Eso me parece muy bien para la gente que tenga el rol de evaluador. Y lo vamos a ver en este curso, ¿vale? No os preocupéis que vamos a ver todas las definiciones. Pero este curso está enfocado a vosotros, que sois los que tomáis decisiones. Que sois los que no tenéis todo el tiempo del mundo para leeros los papers o leer publicación científica, ¿verdad? Ni para generar un modelo de evaluación de riesgos. No tenéis ni el tiempo porque estáis en 50.000 cosas. Alguien me decía por ahí en Uruguay, ¿vale? Alguien que trabaja para el Ministerio de Agricultura. O sea, los que trabajamos en Latinoamérica, en los ministerios, somos igual que los bomberos. Nos dedicamos a apagar fuegos. Todo el día apagando fuegos. ¿Sí? Entonces, los recursos que tenemos, el tiempo que tenemos es muy, muy limitado. Muy limitado. No conozco aún ninguna persona que trabaje en un ministerio que me diga que tiene todos los recursos disponibles a su alcance. Y que puede inspeccionar todos los establecimientos que esa persona quiera. Y que pueden hacer el número de muestras que quieran. Es ilimitado. No conozco, pero ni uno. Pero es que ni de Estados Unidos ni de la Unión Europea. O sea, eso que dice que en Estados Unidos y en la Unión Europea tienen todos los recursos del mundo es falso. Los recursos en Estados Unidos, en Europa, en Costa Rica, en Colombia, en Chile, en Ecuador, son siempre limitados. Como no sepamos cómo priorizar los riesgos en inocuidad de alimentos en mi país, voy a estar apagando fuegos todo el día y pegando palos de ciego. No voy a saber si los recursos que yo estoy poniendo están enfocados a las prioridades de mi país. Ya sean plaguicidas, patógenos, medicamentos veterinarios o el alimento que podáis identificar. Luego, por lo tanto, este curso va a estar enfocado en eso. ¿Qué herramientas basadas en el análisis de riesgo yo puedo utilizar como gestor para tomar decisiones en qué establecimientos inspeccionar, qué alimentos vigilar más y qué tipo de peligros vigilar más? ¿De acuerdo? Esto os lo pongo con un poco de antecedentes. Yo no soy toxicólogo. Hay gente en este curso que sabe mucho más de toxicología que yo. Este curso no es un curso de toxicología de alimentos, ni es un curso de química de alimentos. Es un curso de análisis de riesgos. Herramientas que yo puedo introducir en mi país, en mi departamento, en mi institución para optimizar los planes de inspección y vigilancia para que sean basados en riesgo. Pero no vamos a hablar de la molécula específica de un químico, ni vamos a hablar de toxicidad de alimentos, porque aparte no es mi área de expertise. Mi área de expertise es el análisis de riesgos general, tanto aplicado para patógenos como para aplicado a peligros químicos. ¿Sí? ¿Tenemos claro esa parte? Ok. Vamos entonces, como comentaba Haylin, ¿de acuerdo? Van a haber varias sesiones donde vamos a ir de menos a más. Esta primera sesión, como comentaba Haylin al principio, no nos preocupemos mucho por los tiempos, porque yo sé que esta primera sesión es importante que todos nos presentáramos, que todos nos conociéramos, y vamos a ir de menos a más. Hay gente que también no ha utilizado mucho estas plataformas, entonces vamos a utilizar este día de hoy para practicar las herramientas que tiene Zoom. ¿De acuerdo? Y vamos a ir de menos a más. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta primera sesión quiero que todo el mundo sea un poco flexible con el tiempo, ¿sí? Tengamos un poco de paciencia unos con otros, ¿vale? Porque es la primera sesión. Seguro que la segunda sesión va a ser muchísimo más fluida, ¿de acuerdo? Va a haber cuatro sesiones donde vamos a ir desde definiciones hasta herramientas, pasos y modelos específicos de vigilancia basada en riesgo, ¿sí? Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar de definiciones. ¿Por qué? Porque es importantísimo. No puedo implementar nada que tenga que ver con el análisis de riesgos si yo no soy capaz de diferenciar la palabra peligro de riesgo. Los alimentos no tienen más peligro. Los alimentos tienen más riesgo. He escuchado a algunos de los participantes, o varios, donde mezcláis la palabra peligro y riesgo. La palabra peligro y riesgo, el análisis de riesgos, tiene definiciones específicas. Y no es lo mismo. No es lo mismo. ¿De acuerdo? Igual que no es lo mismo la evaluación que la gestión. ¿De acuerdo? No es lo mismo. Ni la comunicación de riesgos. Esas definiciones son las que vamos a dejar bien claras para que nadie se confunda en el futuro. Y lo mismo. Habrá gente que ya habrá tenido cursos de análisis de riesgos. Bueno, pues es un recordatorio, ¿sí? De los conceptos que ya hayáis visto. ¿Sí? Roles. Vamos a definir cuál es mi rol. ¿Verdad? Yo veo, por ejemplo, Gabriela, Mario, Jessica, ahora os veo ahí, Gravy, Mónica, Hayling, ¿vale? Yajaira. Y tú te preguntas, bueno, pero yo trabajo en un laboratorio. Yo no tengo nada que ver con el análisis de riesgos. ¿No? Claro que tienes que ver con el análisis de riesgos. Ahí tienes que identificar cuál es tu rol específico. Y esto es importantísimo también que lo veamos. Cada uno de vosotros, me da igual que trabaje en un laboratorio, me da igual que sea un inspector, me da igual que diseñe planes de vigilancia, me da igual que se dedique a la importación de alimentos, a la exportación. Cada uno de vosotros tiene un rol específico en el análisis de riesgos. Ninguno es más importante que el otro. Somos una cadena, somos una pieza de un rompecabezas, donde la información y los datos fluye de un departamento a otro, de un experto a otro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que lo veamos también el día de hoy. Vamos a, para que no, yo por supuesto no voy a estar hablando toda la mañana porque, primero, me canso yo y, segundo, vosotros os aburrís. ¿Sí? ¿Alguien conoce lo que es la muerte por PowerPoint? ¿Alguien ha sufrido muerte por PowerPoint? Muerte por PowerPoint es cuando una persona está hablando con 120 slides, 120 diapositivas, y a los 10 minutos yo ya estoy que no puedo más. Yo empiezo a chatear, yo miro el WhatsApp, yo miro algún vídeo de YouTube, porque es imposible que la gente tenga tanto tiempo de atención. Entonces, vamos a romper la sesión en actividades, ¿sí? Vamos a hacer encuestas, vamos a hacer cuises, quiz o preguntas, y vamos a hacer actividades en grupo, que lo sepáis, ¿vale? Hoy no os voy a decir que todo el mundo habléis, hoy os escapáis. A partir de la segunda sesión, todo el mundo va a ser portavoz de un grupo, o va a hablar, o va a exponer. Quiero que todo el mundo participe. Ya que estamos de forma virtual, ¿vale? Quiero que todo el mundo participe. Lo bueno es que como os tengo todos en la pantalla, en cualquier momento os puedo llamar a cualquiera de vosotros, ¿sí? Así todo el mundo tenemos que estar súper atentos, ¿vale? Vamos a probar una cosa que son las encuestas. Y quiero que me digáis si os aparece la siguiente encuesta. ¿Os aparece la encuesta? Venga, todo el mundo a contestar esa primera encuesta. Sí, correcto, ahí aparece. Adelante, la encuesta, venga, contestadla. Ok, 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 sí lo vemos. A ver cómo vamos de conocimiento. Bueno, pues, vamos a probar una encuesta. Vamos de todo. Llegamos la mitad de la gente contestando. Venga, animaros, que esto es anónimo, ¿eh? No voy a preguntarle a nadie. 56 de 61. Super. Vamos a cerrar la encuesta. Bueno, veo, antes de cerrarla, la primera pregunta. La evaluación de riesgos y el análisis de riesgos son lo mismo. El 96% habéis dicho que falso, ¿de acuerdo? Y un 4% habéis dicho que verdadero, ¿vale? No es lo mismo. El análisis de riesgos, como veremos, es lo que engloba la evaluación, gestión y comunicación, que son con tres componentes diferentes, relacionados pero diferentes. Y la evaluación de riesgos es el componente científico, técnico, ¿vale? Luego, no es lo mismo. Luego, cuando hablemos de análisis de riesgos, estamos hablando de lo global, de lo genérico. Evaluación, gestión y comunicación. Yo no voy a hacer un análisis de riesgos de plaguicidas. Yo voy a hacer una evaluación de riesgos de plaguicidas. No voy a hacer un análisis de riesgos. El análisis de riesgos es evaluación, gestión y comunicación. El SENASA o el DIPOA o la institución sí puede implementar el análisis de riesgos dentro de la toma de decisiones, porque incluye evaluación, gestión y comunicación. La mayoría de normativas de los países, ya sea MERCOSUR, ya sea la comunidad andina, ya sea Centroamérica, tienen en sus regulaciones el análisis de riesgos como la metodología para la toma de decisiones. Pero el análisis de riesgos incluye evaluación, gestión y comunicación. Cuando yo quiero hacer una evaluación de riesgos de residuos de plaguicidas, es evaluación. Listo. Segunda pregunta o segundo tema. La evaluación de riesgos es un proceso costoso y complejo. Puede serlo. Puede serlo si yo quiero hacer un modelo matemático, sí, probabilístico, que me prediga el número de casos por el consumo. Es decir, la evaluación de riesgos puede ser lo más simple o lo más complejo que yo quiera. ¿De qué depende? De los datos, de la información. No pensemos tratar de hacer una evaluación de riesgos probabilística con modelos matemáticos y estimación de casos de enfermedad cuando no sé ni el consumo en la población. Si no sé el consumo en la población, ¿cómo voy a querer hacer un modelo matemático? Si me está faltando una pieza fundamental en mi país y es qué es lo que consumen la gente, los consumidores en el país. Y en cambio, la evaluación de riesgos puede ser muy simple con una matriz, ¿verdad?, cuantitativa que simplemente me evalúe probabilidad y severidad. Luego, la evaluación de riesgos puede ser lo más o menos compleja que yo quiera. El tema de costoso, el tema de costoso no tiene por qué ser costoso. Al final es el tiempo que le dediquemos a ello. Al final es el tiempo que le dediquemos a ello. Herramientas hay 50.000, modelos hay 50.000. El problema no son los modelos, el problema es los datos y el tiempo que le dediquemos a desarrollar esa herramienta. Por eso, y durante el curso vais a ver, este curso, ¿vale?, tiene mucho de implementar. Yo no doy una capacitación por darla, yo doy la capacitación y doy herramientas para que se implementen, para que se implementen. Pero no las voy a implementar yo, ¿eh? Yo, consultor o yo, capacitador, yo no voy a implementar las herramientas, las tenéis que implementar vosotros. Entonces, depende de cada organización, depende de cada entidad, la voluntad que tengáis para implementar esa herramienta, se implementará. Si no existe la voluntad política ni existe el tiempo, por muchos datos o herramientas que tenga, no se va a implementar. La última pregunta, que la he escuchado un millón de veces y que la confundimos un montón, es si la evaluación de riesgos es lo mismo que el HACCP. No es lo mismo un HACCP que una evaluación de riesgos. No estamos hablando lo mismo. Tiene conceptos similares. Una industria aplica el HACCP ¿para qué? A ver, ¿quién me sabe decir? ¿Para qué una industria aplica HACCP? Para controlar los peligros. Para controlar los peligros. ¿De acuerdo? Para controlar los peligros. Luego, en la parte de peligros, sí tenemos algo similar. En evaluación de riesgos y en HACCP. Pero un HACCP no va a mirar o no va a evaluar cómo esos peligros llegan al consumidor y qué potencial impacto en la salud pública tienen esos peligros en la salud de un país. Eso no lo hace un HACCP. Un HACCP se centra únicamente en mi planta de procesado. En mi planta. Lo que entra de materias primas y lo que sale de mi planta. ¿De acuerdo? No entra en, ok, cadenas de distribución. No entra en tema de contaminación cruzada en el hogar. No entra en tema de cocinado de los alimentos o lavado de los alimentos. Eso no entra dentro de un plan HACCP. Un plan HACCP está centrado para evitar y para controlar los peligros dentro de mi planta de alimentos. Mi universo es mi planta de alimentos. No es mi país. No es un país. Un HACCP tampoco mide impacto en salud pública. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablemos de HACCP, HACCP es una cosa. Utilizado para la industria, para controlar los peligros dentro de esos alimentos de mi planta. ¿De acuerdo? Nosotros, como gestores, ¿qué hacemos? Evaluamos ese plan HACCP para ver que está correctamente implementado y que está correctamente diseñado. ¿Verdad? Porque es una de las herramientas que nosotros tenemos como inspectores para ver que esa planta está funcionando correctamente. Pero una evaluación de riesgos es mucho más que eso. Una evaluación de riesgos es mucho más que eso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Esas son las actividades o dinámicas, ¿de acuerdo? Que vamos a hacer en el curso. ¿Sí? Vamos a hacer encuestas. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer más cosas durante el curso. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces. Uno de los dilemas que tiene todo el mundo que trabaja en una entidad oficial es, ¿cómo sé que con los recursos que tengo estoy protegiendo adecuadamente la salud pública? ¿Cómo sé que con el número de inspectores que tengo, con el número de muestras que estoy tomando, ¿cómo sé que eso es o no es suficiente para proteger la salud pública? ¿Cómo sé si los alimentos que estoy muestreando, ya sea por residuos de plaguicidas, por medicamentos veterinarios, metales pesados, es suficiente o no es suficiente? ¿Y si eso está protegiendo a la salud pública? ¿Cómo sé si las inspecciones que estoy haciendo en los establecimientos son suficientes o no son suficientes? Ese es el gran dilema que tiene todo el mundo que trabaja en una institución pública. El análisis de riesgos te puede ayudar a darte en parte respuesta a ese dilema. Porque si tú identificas tus prioridades e identificas dónde está el riesgo, tú tienes más claridad de hacia dónde enfocarte para proteger la salud pública. Porque sabes dónde está el mayor nivel de riesgo, ya sea por alimentos, o ya sea por contaminantes, o ya sea por establecimientos productores. ¿De acuerdo? Otro tema, esto lo podéis imprimir y lo ponéis cada uno en su oficina, ¿verdad? Esto es como mi mantra de cada día. Cuando yo llego a mi oficina, yo como inspector, yo como una persona que trabajo en un laboratorio, yo sé que mis recursos tienen que ir a donde hay más riesgo. ¿Mis recursos de qué? ¿De inspección? ¿Qué significa recursos de inspección? Más frecuencia de inspección, mayor frecuencia de inspección a los establecimientos que tienen mayor riesgo. Si yo trabajo en un laboratorio o yo estoy diseñando planes de vigilancia, yo esto, como me lo voy a tener impreso en mi oficina, con esto me lo voy a imprimir en mi oficina, yo sé que voy a tener que muestrear los alimentos que tengan mayor riesgo. ¿Sí o no? Pasándome, no me chupo el dedo y digo, ah, bueno, a ver, hoy me levanto y yo pienso que los quesos artesanales, yo pienso que los quesos artesanales se deberían muestrear más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, porque yo pienso que tienen mucho riesgo. No, esto de pensar y esto de la percepción, acordémonos que eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque hay casos de etas, hay casos de brotes, ha habido rechazos, ha habido... O sea, toda la información que yo pueda recopilar para con una herramienta decir, ah, yo tengo que cambiar mi plan de vigilancia para muestrear más quesos artesanales. Por esto, por esto, por esto y por esto. ¿De acuerdo? Luego yo dirijo los recursos tanto de vigilancia como de inspección hacia donde hay más riesgo. Esto es otro de los mantras, otra de las filosofías del enfoque de riesgo. Otra de las cosas que todo el mundo habla pero nadie sabe cómo hacer es ser proactivo. Proactivo, proactivo, hay que ser proactivo, hay que ser proactivo. ¿Cuántas veces lo he escuchado eso, verdad? Hay que ser más proactivo. Qué bonito es ser proactivo. Sería maravilloso que fuéramos más proactivos. ¿Y cómo lo hacemos? No lo sabemos, no tenemos ni idea de eso cómo se hace, pero hay que hacerlo. Bueno, pues os voy a dar como una respuesta, analizando los datos. Cada año, todo, cada departamento, cada institución se tiene que sentar a analizar todos los datos recopilados del año anterior. Datos de muestreo, datos de inspecciones, datos de rechazo en mercados internacionales, datos de brotes y etas, datos de retiradas de producto por alérgenos, por contaminación. Todo eso yo lo tengo que analizar. Y yo solo no puedo, ¿verdad? O sea, yo solo, si yo trabajo en un laboratorio, yo solo lo voy a poder hacer. Yo soy parte de esta cadena que digo, yo soy parte de esta cadena. Yo como laboratorio, yo le doy los datos, los resultados del laboratorio como parte de la información. La gente de salud pública me dará los datos de rechazos, brotes, etas. La gente que trabaja en comercio, import-export, me dirá cuántos rechazos ha habido de productos de mi país en mercados. Y estoy recopilando un montón de información. Con esa información yo tomaré decisiones, ¿de acuerdo? Al año siguiente. Eso es ser proactivo. Y no lo que hacemos la mayoría de veces que es, ah, corre porque ha habido un brote. Corre porque ha habido una notificación. Corre porque ahora nos piden esto. Corre porque... Y nos volvemos bomberos. Y estamos todo el año apagando fuegos. Y nunca nos hemos sentado a recopilar toda esa información que necesitamos para ser proactivos. Para evitar que esto vuelva a pasar. Para adelantarse a los acontecimientos. Para planificar el año siguiente. ¿Tenemos claro? Eso es ser proactivo. Y esto tengo que dedicarle tiempo. Tiene que haber en el calendario. Yo soy muy práctico, ¿vale? Una de las cosas que yo tengo. Yo soy súper práctico. En todo el mundo, en su calendario, en el último trimestre, tendrá que dedicarle tiempo a analizar los datos que ha recopilado su departamento o su laboratorio o su entidad. Si no lo ponemos en el calendario y no le dedicamos tiempo, obviamente nadie va a analizar los datos. Luego, alguien en algún momento tendrá que dedicarle tiempo a esto. Analizar los datos. ¿Cuál fue el porcentaje de muestras que dieron por encima de los límites máximos de residuos? ¿Cuáles fueron los rechazos? En fin, todo lo de lo que estamos hablando. Y con esa información yo puedo evaluar el riesgo. Yo puedo ver dónde está el riesgo y puedo asignar prioridades en modelos de inspección y vigilancia al año siguiente. Eso es ser proactivo. ¿De acuerdo? Eso es ser proactivo. Otra de las cosas que la gente a veces... Uy, pero es que esto del análisis de riesgos es súper complicado. Esto no lo vamos a poder hacer. Pero si simplemente lo que se estoy pidiendo es todas las actividades que ya estáis haciendo, que ya estáis haciendo, de vigilancia y de inspección, le añadáis el componente de riesgo. Le añadáis el enfoque de riesgo. Es lo único que os estoy pidiendo. No os estoy pidiendo que hagáis un modelo probabilístico en Excel para calcular las probabilidades. No os estoy pidiendo nada de eso. Os estoy pidiendo que en todas las actividades de gestión que hagáis, de vigilancia y de inspección, ¿vale? Le pongáis el enfoque de riesgo. Le añadáis el enfoque de riesgo. Y así podremos decir que hemos implementado un modelo o un sistema de vigilancia basada en riesgo. O un modelo o sistema de inspección basada en riesgo. Es lo único que os estoy pidiendo. ¿De acuerdo? Aquí no vamos a hablar de modelos probabilísticos. Vamos a hablar de herramientas, ¿de acuerdo? Pero herramientas más sencillas. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas por ahí? Esto es otra cosa fundamental, ¿sí? Nosotros solos no vamos a poder hacer nada. Fijaros en los círculos naranjas primero. Fijaros en los círculos naranjas. En este grupo, en estas 63 personas, tenemos inspectores, tenemos analistas de laboratorio o gente que trabaja en laboratorio, tenemos personas o expertos que se dedican a diseñar planes de vigilancia. ¿Cuántas muestras vamos a tomar? ¿De qué establecimientos? Tenemos directores o gerentes o gerentes de zona que se encargan de diseñar planes de inspección. ¿Cuántos inspectores vamos a tener? ¿Cuál es la frecuencia de inspección? ¿De acuerdo? E incluso tenemos subdirectores o gente que ve más el big picture, que dicen en inglés, ¿verdad? El tema más amplio. Todos, como no nos comuniquemos unos con otros, en la vida vamos a poder implementar este enfoque de riesgo o el análisis de riesgos. Si yo no sé cuántas muestras salieron positivas por un patógeno o por rechazo de residuos, si yo no sé cuántas muestras se toman, si yo no sé las técnicas analíticas que se utilizan, si yo eso no lo comunico o no lo comparto, en la vida voy a poder implementar esto del análisis de riesgos dentro de mi institución. Si a los inspectores, la gente que trabaja en el campo, en el día a día, la gente que está batallando las plantas, no le explicamos esto de riesgo, no le explicamos qué significa el enfoque de riesgo, qué significa el análisis de riesgos, dónde tiene que esa persona enfocarse dentro de una planta, no, en la vida vamos a poder implementar el tema de análisis de riesgos. Y si, finalmente, a la persona que diseña el plan nacional de residuos, a la persona que diseña el plan, o a las personas que diseñan el plan nacional de residuos, si no tienen toda esta información que hemos hablado antes, ese plan no va a estar bien diseñado, no va a estar bien enfocado. Luego, otra cosa que os animo, en este curso, es que establezcamos esos canales de información. El último trimestre del año, o cuando nosotros veamos, o dos veces al año, nos vamos a reunir la gente de laboratorio, con la gente de inspección, con subdirectores, directores, gerentes, la gente que diseña los programas. Y vamos a compartir toda la información que tengamos, de una forma sistemática, de una forma sistemática, ¿de acuerdo? Nosotros solos, desde el gobierno, desde como gestores, tampoco vamos a poder implementar el tema de análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque en la pata de evaluación nos falta el componente científico, nos falta alguien que sea el experto en aflatoxinas, el experto en metales pesados, el experto en medicamentos veterinarios. Nosotros podemos saber, pero qué bueno sería que alguien de la universidad nos dijera, no, mira, ahora hay un peligro emergente que es este. Ahora se ha establecido que la toxicidad de este residuo es esta. Ahora, es decir, que está al tanto, al día a día, de cuál es la información científica. Nosotros solos, desde el gobierno, apagando fuegos, haciendo inspección y vigilancia, no tenemos el tiempo para eso, ni el tiempo, ni a veces el expertise. ¿Cuántas veces nos hemos leído un paper? A ver, que me diga alguien cuántas veces ha leído un paper y ha entendido lo que pone. Yo escuché a alguien, no, es que yo me leo un paper y me quedo igual. Primero, que está en inglés, ¿vale? Y segundo, que me parece chino mandarín lo que pone ahí. ¿Sí? Porque las covarianzas y la probabilidad estadística de la nova, la intranova que se hizo con el muestreo para... No me entero de nada. Necesito a alguien de la academia que me explique, oye, pero en este estudio, ¿qué es lo que hicisteis? ¿Qué es lo que se consiguió? ¿Qué es lo que se...? ¿Cuál es la conclusión? Luego, nosotros solos no podemos, ¿de acuerdo? Y la industria. La industria es fundamental. La industria tiene muchísimos datos. La industria tiene muchísima información. Otra cosa es que las quiera compartir. Pero tenemos que establecer esos canales de confianza con la industria para que la podamos compartir, para que la industria se sienta parte de esto. Las asociaciones de productores. Las asociaciones de productores. Entonces, desgraciadamente, muchas veces, las asociaciones de productores solamente vienen a nosotros cuando hay un rechazo en un mercado de exportación. Miren que me rechazaron un contenedor. Ahora sí voy a Senasa y le digo, por favor, solucioname esta patata caliente o esta papa caliente que tengo. ¡Ah! Ahí sí vienes, ¿no? No, es broma. Pero es el tema, ¿no? O sea, muchas veces solo establecemos esas alianzas cuando hay una emergencia, ¿verdad? O, muchas veces, la gente de gobierno solo viene a la academia cuando tiene un problema. ¿Sí o no? Oye, que hemos encontrado listeria monocitógena en una planta de quesos. ¿Cómo la quitamos? Y yo lo que les digo es buena suerte, quitando listeria en una planta. Good luck. ¿Sí? Pero muchas veces solo establecemos esas alianzas cuando hay emergencias. Establezcamos esas alianzas ya, ya. ¿Dónde están los expertos en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Costa Rica, en República Dominicana? ¿Dónde están esos expertos que nosotros, como tomadores de decisiones, podamos acudir? Nosotros solos no podemos hacerlo todo. Y finalmente, finalmente, y esto es casi una utopía ya, porque yo no sé las veces que se ha dicho, pero parece ser que no logramos hacerlo, es que salud y agricultura se hablen. Esto es como, no sé, los dos hermanos, la parte de la familia que no se lleva con la otra parte de la familia. No, es que las familias tenemos que estar unidas, ¿verdad? Las familias tenemos que estar unidas. Y resulta que hay un hermano que no se habla con el otro, o así. Todos creo que tenemos casos de parte de la familia que no se habla con otra parte. Pues esto es lo mismo. La familia de la inocuidad, la familia de la inocuidad, siempre se nos queda coja porque siempre nos falta una parte de la pata. O está salud solo, o está agricultura solo, o está comercio con agricultura, pero ¿por qué no somos capaces de establecer más alianzas entre salud y agricultura? O sea, es que esto es una utopía ya de años. Yo no sé si es que, no sé, no sé si es que falta que creemos un grupo de WhatsApp y que todo el mundo se meta en el grupo de WhatsApp y ya. A lo mejor es tan simple como eso. Cojamos al director de salud pública de cada país con el director del servicio agropecuario y los pongamos los dos en un WhatsApp. Y entonces, nada, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? Y ya está, y se empieza por un grupo. No sé, es broma, ¿no? Pero a veces cosas tan simples como esas hacen que, porque si no lo tenemos los datos de brotes y etas, si no tenemos los casos de brotes y etas, nos está faltando una pata súper importante de esto. Si no tenemos los datos de alergias, el tema de alérgenos, ¿verdad? Si no tenemos cuántos casos de alergias hay en el país, nos está faltando una pata importantísima de salud, que no tenemos. Si no sabemos cuántos casos de intoxicación aguda, por ejemplo, con químicos, cuántos casos de, no sé, por aflatoxinas, lo que sea. Nos está faltando esa pata. Nos está faltando esa pata de salud. Entonces, otra de las cosas es que nosotros solos, desde agricultura, no podemos. Desde salud tampoco. Hagamos esas alianzas. Queremos un grupo de WhatsApp. A ver si funciona. No, y gracias por los comentarios. Os animo a que pongáis comentarios en el chat. Esto, o sea, no es diferente ni en Costa Rica, ni en Chile, ni en Ecuador, ni en Perú, ni en cualquier país. Imaginaros, si no nos comunicamos dentro de nuestra institución, ¿cómo vamos a pretender comunicarnos con otro ministerio? ¿Sí? Si dentro de nuestra institución hay departamentos que no se comunican unos con otros, imagínate el reto de comunicarse con otro ministerio. Luego, empecemos por la casa, ¿no? Empecemos por nuestra casa. Empecemos por nuestra casa, que es nuestra institución, nuestro departamento, nuestra entidad. Y comuniquémonos entre nosotros y luego tratemos de buscar también alianzas con otros ministerios, ¿no? Pero el reto es importante, pero puede ser esta una instancia. Esta puede ser la excusa. Esta puede ser la excusa. Para tener esas instancias de comunicación. Esta puede ser la excusa. Listo, reunámosle la semana que viene. Y hablemos de qué datos tienes tú, qué datos tengo yo. ¿Listo? Bueno, continuemos. Ya dejo un poco el sermón. El sermón de San Pedro. ¿Sí? Y vamos un poco más a lo técnico. ¿Sí? Vamos a ir un poco más a lo técnico. Y son las definiciones. Las definiciones las tenemos que tener claras como el agua. Claritas, claritas, claritas como el agua. ¿Sí? Y lo primero que nos viene a la mente es peligro y riesgo. Son dos cosas diferentes. Peligro y riesgo son dos cosas diferentes. ¿Listo? Empecemos por seguridad alimentaria. ¿Sí? Seguridad alimentaria. Que tengamos alimentos nutritivos disponibles, accesibles, ¿verdad? Y que seguros. Es decir, la seguridad alimentaria abarca todo. Abarca tanto la inocuidad alimentaria como todo el tema de fraude alimentario. El alimento no tiene que ser no solamente seguro, sino además real. El alimento tiene que ser real. Que no nos vendan gato por liebre. ¿Sí? Cuando yo, yo como gestor, todos vosotros trabajáis en gestión. El tema de inocuidad se ha ido expandiendo o el tema de inocuidad se está complementando con qué? Con fraude. El tema de fraude es algo que si no lo tenéis incorporado en vuestro día a día o no lo tenéis incorporado en vuestro radar, ya 2021, después de todo el año que llevamos, el tema del fraude tiene que estar sí o sí dentro de los planes tanto de vigilancia como de inspección. En el año, al principio del año pasado, que parece un siglo, ¿verdad? Con todo esto del COVID parece que haya pasado un siglo desde el año pasado, ¿sí? Pero el año pasado hubo problemas muy graves con el suministro de materias primas. Muy problemáticos. Cada uno, estoy seguro que en vuestro país, vais a tener un ejemplo de que las empresas no podían tener suministradores de materias primas. Y quien dice materias primas dice mascarillas, guantes, desinfectantes. Hubo un tema mundial prácticamente con el tema de materias primas. Es el caldo de cultivo ideal para el fraude alimentario. Todo el tema de especias, todo el tema de ingredientes que son caros y que se añaden de una forma particular, hay mucho mayor riesgo de que exista fraude alimentario. Y generalmente el fraude genera problemas de inocuidad alimentaria. Tenemos problemas históricamente con la melanina, por ejemplo, en China, ¿verdad? Con fórmulas infantiles. Tenemos un montón de problemas con especias. El azafrán, el azafrán se cultiva en España, por ejemplo, ¿vale? Otro tipo de especias que son muy caros, es muy caro de obtener y que hay muchísimo fraude. El aceite de oliva es otro ejemplo, el aceite de oliva, ¿vale? Podemos tener muchísimos ejemplos, ¿verdad? Pero el tema del fraude es algo que cobra muchísimo más relevancia. Por lo tanto, ya no estamos hablando únicamente de seguridad alimentaria y no cuidad alimentaria, sino que vamos a hablar también de fraude alimentaria. Si yo combino fraude alimentario con inocuidad alimentaria, yo estoy hablando de protección alimentaria, ¿vale? En inglés existe un término que se llama food protection, protección alimentaria, que incluye el fraude y que incluye la no cuidad alimentaria. Luego yo podría decir, o en mis tarjetas de visita a futuro, yo podría decir que trabajo en protección alimentaria. Porque estoy salvaguardando la inocuidad, la seguridad alimentaria y el fraude alimentario. El otro concepto que también está muy de moda, diría yo, es todo el tema de defensa alimentaria. No pensemos en defensa alimentaria como un ataque terrorista. Eso en Estados Unidos, igual hay gente que se lo cree, en Latinoamérica o en España no nos lo creemos mucho. Lo que sí nos creemos es un empleado que está cabreado, enfadado, disgustado con su jefe o con la empresa. Y entonces dice, bueno, yo antes de irme de aquí voy a hacer cualquier cosa. Voy a ir a donde están los productos químicos y voy a botar, echar una botella de lejía, ¿sí?, de hipoclorito sódico de Clorox en el tanque de leche. Como yo sé dónde está el tanque y yo sé que cualquier persona puede acceder, pues yo el día justo antes de irme, sin que nadie me vea, subo al tanque de leche y le añado un bote entero de Clorox. Como eso no hay forma de detectarlo, porque pensemos que no cambia el pH, imagínanos que no cambia el pH, ¿vale?, y no hay medidas de pH rutinarias. Esa leche sale contaminada con Clorox y hay no sé cuántos niños, no sé cuántas personas en la población, con quemaduras en la garganta por residuos de cloro en la leche. Eso es un tema que puede pasar. Eso es un tema que puede pasar. Y que nosotros, desde el punto de vista de inspección, ¿vale?, pocas veces lo tenemos contemplado. Pero que es un tema que la industria tiene que cumplir, ¿por qué? Porque las normas privadas lo están pidiendo. Básicamente, si usted quiere exportar a Estados Unidos, usted tiene que cumplir con la regla de defensa alimentaria. Si usted quiere exportar a la Unión Europea, usted tiene... Sí, entonces, como tengo que cumplir, la industria lo está haciendo. Sería bueno que nosotros como inspectores, ¿vale?, o como un organismo de vigilancia pusiéramos mecanismos para por lo menos preguntar si tienen algún plan de defensa alimentaria. Por lo menos, ¿no? Por lo menos tienen algún mecanismo de poder verificar, preguntar, incorporar esos planes tanto de fraude como de defensa alimentaria. Ya no estamos hablando solamente de inocuidad a secas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, pues tenemos por un lado, obviamente, la inocuidad, ¿sí? Es decir, que el alimento no produzca un efecto en la salud pública, pero muchas veces confundimos inocuidad con calidad. Es que esto, la calidad y la inocuidad, inocuidad, calidad, inocuidad y calidad. Inocuidad es una cosa y calidad es otra. Y las dos son perfectamente factibles que estén normadas. En Latinoamérica no se estila tanto. Bueno, depende del país. Pero, por ejemplo, en Europa se estila muchísimo las denominaciones de origen. Este queso es manchego, ¿verdad? Porque se produce con leche que viene de una oveja que está en tal sitio y que sigue todos estos procesos de elaboración. En Latinoamérica tenemos muchos ejemplos de quesos, ¿vale? No sé si con denominación de origen o no, pero muchas veces tiene que cumplir con cierto pH, cierto grado de humedad, ¿verdad? Cierto contenido en mos y levaduras, o cierto contenido en mesófilos aerobios, por ejemplo, o cierto contenido en nitritos, nitratos, aspectos físico-químicos, ¿vale? Eso está relacionado, tonta, con la calidad, porque si es un queso de baja humedad, solo puede tener hasta, no sé, un 20% de humedad. Son aspectos físico-químicos que están más relacionados con la calidad, pero que yo también tengo que vigilar. Yo también tengo que vigilar o normar o verificar. Obviamente, lo más importante es la inocuidad, ¿no? Pero hay aspectos de la calidad que también son importantes que yo verifique. Y no es lo mismo, y no es lo mismo, ¿de acuerdo? Venga, para que no nos durmamos, vamos a hacer otra encuesta o una preguntita, venga. Vamos a hacer otra preguntita. Vamos a ver. Vamos a ver esta. Supongamos que tengo esta foto. Voy a volver a compartir pantalla, perdón. Vamos a ver. Supongamos que tengo esta foto. ¿La vemos todos, la foto? ¿Sí? ¿Qué es? Un quesito con moho, ¿no? Sí, un quesito delicioso. ¿Qué hacemos todos? Le quitamos la parte del moho y nos comemos el queso, ¿no? Venga, seamos un poquito, ¿sí? ¿Sí o no? Ese queso no se bota en la vida. En la vida se va a botar ese queso. Eso se quita la parte del moho y seguro se come el resto del queso, ¿sí? Pero bueno, independientemente de eso, ¿vale? Os voy a lanzar una pregunta, ¿sí? Venga, me decís si la veis. ¿Estáis viendo la pregunta? Sí. En la foto aparece un queso con moho. ¿Qué tipo de contaminación cree que se ha producido? Me gusta porque tenemos mucha variación de respuestas. ¿Habéis votado solo la mitad? Venga, adelante. El resto. Sin miedo. Sin miedo, que no hay que comerse el queso. Eso. No, exactamente. Listo. Vamos a ver cuáles son los resultados. ¿Veis los resultados? A ver, share results. ¿Veis los resultados? ¿Ahora? Un 13% dice que es calidad si el hongo no produce micotoxinas. ¿Correcto? ¿Correcto? Inocuidad si el hongo produce micotoxinas. ¿Correcto? Ninguna si se produce de forma natural. ¿Correcto? Bueno, si es un queso tipo roquefort, ¿verdad? Que yo sé que a mucha gente le encanta ese queso, sobre todo por el olor, ¿verdad? Pero ese queso, ¿vale? Pero ese queso, ¿vale? Tiene moos de forma natural. La empresa ha introducido el hongo de forma natural. De hecho, el consumidor, si no tiene moos, no lo compra. Si el queso roquefort no tiene moos, no lo compra. Luego, ¿todas son correctas? Todas son correctas. ¿Podemos tener problemas de calidad? ¿Podemos tener problemas de inocuidad? No tenemos por qué tener ningún problema de inocuidad o calidad si el hongo se produce de forma natural en el queso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué quede claro? Nosotros como inspectores, en la vigilancia, siempre nos vamos a enfocar en el tema de inocuidad. Pero también hay aspectos de calidad que son importantes. Una presencia de moos en el queso, ¿qué me indica? Venga. ¿Qué me indica? Una presencia de moos en el queso, ¿qué me indica? Independientemente de que forme micotoxinas o no. ¿Qué me indica? Que hay hongos. Que hay hongos. ¿Pero y qué más? ¿Qué me dice del productor? Mal la higiene, mal la higiene sanitaria. No hay buenas prácticas de limpieza y desinfección, punto uno. Punto dos, posiblemente tampoco haya un buen control de materias primas. ¿Verdad? Esa leche que está recepcionando de esos productores, pues tiene contaminación con tierra. O tiene esporas de hongos en la leche. Luego, también tampoco hay buenas prácticas ganaderas. Y tampoco hay un buen control de materias primas. Luego, me está diciendo bastante. Es decir, la presencia de moos, obviamente, posiblemente no sea un problema de inocuidad. Pero me está diciendo bastante sobre el productor y sobre cómo está gestionando la limpieza y la desinfección, el control de materias primas y las buenas prácticas de ganaderas ese productor. Esta información, presencia de moos y levaduras, es un tipo de información que yo puedo utilizar para tomar decisiones. Para tomar decisiones. A pesar de que sea un tema netamente de calidad, muchas veces. Toda información es buena para orientarme en hacia dónde está el riesgo. Para orientarme qué productor, qué productores, qué empresas tienen problemas con la limpieza y desinfección o problemas con materias primas. Toda información es buena. Aunque sea únicamente de moos y levaduras. ¿Sí? Ok. Vamos, entonces, a la carne de las definiciones. Peligro, entonces, y esto lo sabemos de memoria, pero a pesar de saberlo de memoria, a veces dudamos, tiene que producir un efecto en la salud. Tiene que producir un efecto en la salud. ¿Es un pelo un peligro físico? Es un pelo un peligro físico. A ver, Carla, la Nasebe, de Costa Rica, te tengo ahí la primera. ¿Es un peligro físico? ¿No te va el audio? ¿O es que no quieres contestar? ¿Peligro físico? Un pelo, un pelo en la sopa. ¿Voy a un restaurante? No. ¿Por qué no? ¿No me causa ninguna enfermedad? Bueno, podría, pero... Alguien dice, bueno, depende de donde venga ese pelo, ¿no? Pero supongamos que ese pelo, ¿vale? Sí. Creo que no. No me causarían. No tiene la cantidad de patógenos. Supongo que ese pelo no tiene la cantidad de patógenos para producir una ETA. ¿Sí? Luego, estamos hablando de prerequisitos. Programas prerequisito. Estamos hablando de buenas prácticas higiénicas. Buenas prácticas de manufactura. No estamos hablando de un peligro de una evaluación de riesgos. No estamos hablando de un peligro, incluso de un plan HASAP. Porque no produce efectos en la salud. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Sí? Correcto. Es decir, cualquier sustancia, cualquier patógeno que haya claramente un peligro en la salud. Si no, estamos hablando de programas prerequisito. Estamos hablando de HASAP. Estamos hablando de buenas prácticas de manufactura. ¿Son importantes? Claro. Nadie dice que un pelo en la sopa no sea importante. Pero estamos hablando aquí de definiciones. La definición de peligro es esa. Un pelo en la sopa es un tema importante de buenas prácticas higiénicas o buenas prácticas de manufactura. Y eso es una no conformidad. No me malentendáis, ¿verdad? Es una no conformidad desde el punto de vista de inspección o verificación. Pero no es un peligro. Yo no voy a hacer una evaluación de riesgos de la presencia de pelo en los alimentos. ¿Vale? ¿Ok? ¿Qué es riesgo, entonces? Entonces, peligro. Un alimento no tiene más peligro que otro. Un alimento tiene una lista de peligros que yo puedo encontrar en ese alimento. Yo no voy a decir un peligro, un alimento tiene más peligro que el otro. Yo voy a decir un alimento tiene más riesgo que el otro. Un alimento tiene más riesgo que el otro. ¿Por qué? Por dos conceptos. Probabilidad y severidad. Y eso me lo tengo que tatuar. En algún sitio, ¿vale? Pero me lo tengo que tatuar. Probabilidad y severidad. ¡Punto! Es que no hay más. Es que eso es el riesgo. Es que así es como lo definimos. Así es como lo vamos a calcular. Ahora, así es como vamos a hacer las herramientas. Más o menos desarrolladas. Más o menos desarrolladas. Pero al final, ¿qué es? ¿Cuál es la probabilidad de que el peligro esté en el alimento? ¿Cuál es la probabilidad? Cuanta más prevalencia tenga ese peligro, más probabilidad es de que yo me lo encuentre como consumidor. ¿Lo tenemos claro? Cuanta más muestras estén por encima del límite máximo de residuos, más probabilidad tengo como consumidor de encontrármela. ¿Sí o no? Claro. Cuantos más métodos de control que yo tenga, cocinado, pasteurización, esterilización, cocción, menos probabilidad hay que el peligro esté en el alimento. ¿Sí o no? Cuanto más lave yo la lechuga, en el caso de que el plaguicida sea soluble en agua, cuanto más lave yo la lechuga, menos probabilidad hay de que el plaguicida quede la lechuga. ¿Sí o no? Y finalmente la severidad. Si yo me lo como, si yo me como esa lechuga con el plaguicida, hombre, pues no es lo mismo el tipo de plaguicida que tenga. Hay plaguicidas más tóxicos que otros. No es lo mismo el tipo de aflatoxina que yo consuma. Hay aflatoxinas más severas o más tóxicas que otras. No es lo mismo un estafilococo aureus que produce vómitos y diarrea que una listeria monocitógenes que tiene una mortalidad del 20%. No es la misma la severidad. Luego, yo no voy a tener el mismo grado de riesgo. Luego, yo siempre combinaré peligro, perdón, combinaré probabilidad y severidad. Probabilidad y severidad. ¿Una tiene más importancia que la otra? No. En principio, no. ¿Qué tiene más riesgo? ¿Un peligro que sea muy probable pero poco severo? ¿O un peligro que sea poco probable pero muy severo? Los dos tienen la... Una probabilidad y severidad tienen el mismo peso. Luego, les voy a dar el mismo peso y lo voy a tratar de cuantificar. Eso es lo que vemos en este curso. ¿Cómo cuantifico? Probabilidad. ¿Y cómo cuantifico? Severidad. Estos dos conceptos los tenemos que tener clarísimos. Clarísimos. De aquí en adelante. Si no, no vamos a poder implementar ni un sistema de inspección basada en riesgo, ni un sistema de vigilancia basada en riesgo, ni una evaluación de riesgos. Nada que tenga que ver con riesgo. Nunca lo vamos a poder implementar si no tenemos claro lo que es un peligro y lo que es riesgo. ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos salmonella como peligro, salmonella SPP. Podríamos poner salmonella tifimurium, salmonella antiritidis, cualquier serotipo de salmonella. ¿El riesgo cuál es? El riesgo de enfermar porque por una salmonellosis. Ese es el riesgo que yo quiero evaluar, ¿sí o no? Yo puedo tener el SARS-CoV-2. Esto no quiero volverlo a nombrar porque creo que lo hemos escuchado un millón de veces este año. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado que el peligro es el COVID? La COVID. Ese es el peligro. No, no. Eso no es el peligro. El peligro es el virus. El peligro es el SARS-CoV-2, como puede ser el SARS-CoV-1, como puede ser norovirus, como puede ser hepatitis A o B, como puede ser otro tipo de virus. Ese es el peligro. ¿La enfermedad cuál es? COVID-19. Ese es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de contraer COVID-19? Creo que eso está bastante claro. Y lo mismo con la aflatoxina, ¿no? Nosotros podemos tener diferentes tipos de aflatoxina. Aflatoxina B1, ¿el riesgo cuál es? El de desarrollar o aflatoxicosis, si es intoxicación aguda, o riesgo de fallo renal, o riesgo de, no sé, afectación al hígado, todos los efectos que puede tener ese peligro químico. Pero ese es el riesgo. Ese es el riesgo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el riesgo de enfermarme? El riesgo de enfermarme, el riesgo de enfermarme siempre tiene probabilidad y severidad. El riesgo de enfermarme siempre tiene probabilidad y severidad. ¿Cómo de probable es que esté ese peligro en el alimento? Y si está, ¿cómo de severo van a ser las consecuencias en la salud? Riesgo siempre tiene probabilidad y severidad. ¿De acuerdo? Una cosa para mis amigos, yo sé que la mayoría de vosotros tenéis más perfil químico, pero no quiero pasar la oportunidad para aquellos que vean tanto peligros biológicos o patógenos como químicos, no quiero perder la oportunidad, de esto que lo he escuchado hasta la saciedad en muchos países y que está mal documentado o mal definido. Un indicador microbiológico no es un peligro microbiológico. Lo voy a repetir. Un indicador microbiológico no es un peligro microbiológico. Me indica la potencial presencia de un patógeno, pero generalmente no existe causa-efecto. Ah, porque tengo el indicador, también tengo el patógeno. No. Ah, porque tengo el patógeno, también tengo el indicador. No. Es específico de cada indicador. Para realizar esa causa-efecto, imaginaros, enterobacterias y salmonella. Enterobacterias es un indicador. ¿De acuerdo? Salmonella es el peligro. En algunos casos, digamos pollo, varios de vosotros mencionasteis pollo, carne de pollo. Para el productor de carne de pollo es más fácil detectar enterobacterias que salmonela. Y si hay, en pollo, específicamente en esa matriz, si hay una relación causa-efecto, a mayor concentración de enterobacterias, mayor probabilidad de presencia de salmonela. Luego, si yo bajo la carga de enterobacterias, yo bajaré la carga de salmonela. Pero eso es carne de pollo. Si ahora me voy a un queso, posiblemente esa relación ya no tenga validez. Y a más enterobacterias no sea más salmonela. ¿De acuerdo? O sea, que esa relación indicador-patógeno es específica de cada matriz. Entonces, los peligros es lo que hablábamos. Con los peligros yo hago evaluación de riesgos. Con los peligros yo hago plan HACCP. Con los peligros yo valido mis puntos críticos de control. Con los peligros. Yo no valido un punto crítico de control con enterobacterias. Eso, otro día hacemos otro proyecto con energía atómica y os explico cómo se valida un punto crítico de control de un plan HACCP. ¿Vale? Pero yo no valido un punto crítico de control de un plan HACCP. No lo valido nunca con un indicador. Siempre lo valido con el patógeno. ¿Para qué utilizo entonces los indicadores? Primero, porque son mucho más fáciles de detectar. Todo el mundo que trabaja en laboratorio sabe que es mucho más fácil detectar entrobacterias que salmonela. Muchísimo más fácil. Uno. Dos. Lo puedo cuantificar. Para evaluación de riesgos es súper importante cuantificar cuánto de peligro hay. ¿Cuánto hay? 10 UFCs, 3 UFCs, 1.000 UFCs, 1.000.000 de UFCs. ¿De acuerdo? ¿Y para qué? Me sirve mucho para verificar materias primas. ¿Cuál es el grado de calidad y no cuidad de mis materias primas? Lo puedo verificar con indicadores. ¿De acuerdo? Vamos a ver si hemos entendido esto. Venga, a ver. Creo que lo tengo. Vamos a ver. Creo que lo tengo como un poll. Como una... A ver si lo tengo. Sí, lo tengo aquí. Vamos a ver este. Venga, vamos a lanzar esta encuesta. Si trabajáis más en el tema químico, ponéis lo que más os parezca. Pero si trabajáis con patógenos o con indicadores, me decís... Me gusta porque el de coliformes fecales siempre hay un empate. Bueno, un minuto. Vamos a cerrar. Vamos a... ¿Veis los resultados? ¿Veis los resultados? Sí. Sí. Son mos y levaduras un peligro a controlar el plan HACCP y, por tanto, deben formar parte de un plan de vigilancia oficial dentro de los ministerios. ¿Qué son mos y levaduras? ¿Qué son? ¿Qué son? Indicadores. Indicadores. ¿Que yo tenga 10 UFCs de mos y levaduras? ¿Quiere decir que yo tengo un moho productor de toxinas? ¿Y que, por lo tanto, el producto va a tener aflatoxinas? No. Son indicadores de fallas en la limpieza y desinfección. Fallas en los programas prerequisito. Fallas en el control de proveedores. Pero que yo tenga que diseñar un plan de vigilancia para un indicador como mohos y levaduras, no estamos enfocando bien el plan de vigilancia. El plan de vigilancia debe ir a aquellos mohos productores de aflatoxina, punto uno. Punto dos. Debe ir a cuantificar las aflatoxinas. A cuantificarlas en el alimento. Si yo no soy capaz de controlar el moho porque se verá en campo o en finca, bueno, pues yo lo controlo midiendo la cantidad de aflatoxinas que hay en el alimento. Pero un indicador como mohos y levaduras, simplemente, yo lo puedo verificar como inspector, pero de ahí a diseñar un plan de vigilancia para algo como mohos y levaduras, que es genérico y que no me da más información, solamente que hay fallas en la limpieza y desinfección, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con todo el coste de todos los resultados que yo he hecho de mohos y levaduras? ¿Qué conclusión saco? Que sí, que hay fallas en limpieza y desinfección. ¿Y qué acciones tomo de gestión? ¿Qué acciones tomo? ¿Qué me voy a las industrias y les digo, por favor, limpien y desinfecten bien, que es importante? Y te dicen, sí, sí, nosotros ya lo sabemos. Ya sabemos que hay que limpiar y desinfectar bien. Si yo me voy a detectar aflatoxinas, en vez de hacer un indicador, yo puedo saber qué alimentos o qué porcentaje de muestras están por encima del límite máximo y puedo saber cuál es el riesgo o tratar de evaluar el riesgo en la población. Coliformes fecales. ¿Qué son coliformes fecales? ¿Qué son? A ver, la gente que sabe más de patógenos o de peligros microbiológicos. ¿Qué son coliformes fecales? ¿Qué son? No sé si es humana o animal, pero hay contaminación fecal. Contaminación fecal quiere decir que hay posible presencia de patógenos, pero es un indicador. Porque yo tenga 10 VFCs de coliformes fecales no quiere decir que vaya a tener un patógeno. A mayor cantidad de coliformes fecales, ¿qué quiere decir? Obviamente, malas prácticas de limpieza y desinfección, mala calidad del agua. Está muy relacionado con la mala calidad del agua, sobre todo para producto fresco, ¿verdad? Presencia de materia fecal en el agua. Pero yo tengo que diseñar un plan de vigilancia oficial en el país que mida coliformes fecales. Decidme, ¿qué hago yo con los coliformes fecales? Si tampoco están relacionados con salud. Tampoco están relacionados con un síntoma de la salud. El que está relacionado con un síntoma de la salud es Escherichia coli. Escherichia coli si está relacionado con un síntoma de la salud. Ya sea STEC, NOTEC, EPEC, EKEC, todas las acabados en NEC que tenemos. Eso sí está relacionado con la salud. Pero unos coliformes fecales, si alguien me muestra algún libro de microbiología de alimentos que me diga que los coliformes fecales producen diarrea y vómitos, yo me arrodillo y pido perdón ante todos vosotros. Pero como nadie aún me ha enseñado ningún libro, ninguna referencia que me diga que el consumo de coliformes fecales produce diarrea y vómitos, no encaja dentro de definición de peligro. Peligro es aquel que produce el efecto en la salud. Luego, ¿hacia dónde me voy a enfocar? A E. coli, Escherichia coli. Ahí es donde me voy a enfocar mi plan de vigilancia oficial. Escherichia E. coli. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Cada vez menos, ¿verdad? Pero hace años yo veía reportes de salud pública en países donde decía causa de la diarrea. Coliformes fecales. Causa de la diarrea. Coliformes fecales. Primero, la persona que rellenó eso no entiende la definición de peligro, ¿no? Y segundo, lo rellenó, ¿por qué? Porque como en el laboratorio donde se estaban tomando las muestras, lo único que pudieron hacer son indicadores, dijeron, bueno, por lo menos reportemos algo. Pongamos coliformes fecales. Bajo mi punto de vista, mejor no poner nada. Porque me daría vergüenza. ¿Sí? Poner que la causa de enfermedad fueron coliformes fecales. ¿Listo? Entonces, esto tiene que quedar clarísimo como el agua para todos los que estemos trabajando en una entidad de gobierno. Porque si esto no lo tenemos claro, se nos desmonta, se nos derrumba todo el tema del análisis de riesgos, del enfoque de riesgo, de la definición de peligro, si no sabemos la diferencia entre un peligro y un indicador, por ejemplo. ¿Listo? Bueno. Sigamos. Vamos a pasar esto. ¿Sí? En el tema de peligros químicos, las cosas son un poquito más fáciles, ¿verdad? Porque generalmente ya sabemos qué peligros debemos enfocarnos desde hace muchos años. Un tema que lo que he puesto en azul para mí es algo nuevo o que no muchos países están abordando. Por un lado, ¿cómo diseño un plan de vigilancia para fraude? ¿Cómo diseño un plan de vigilancia en mi institución para detectar fraude? Desde técnicas analíticas, hasta qué analitos voy a analizar, hasta en qué materias primas o en qué alimentos. Pocos países que yo conozca en Latinoamérica tienen un plan oficial de vigilancia de fraude alimentario. Eso es algo que sí o sí tenemos que incorporar en los países. Obviamente con enfoque de riesgo. Obviamente con enfoque de riesgo. Segundo, ¿qué pasa con los químicos que no pasa con los peligros microbiológicos? Es peligros emergentes. ¿Es glifosato o no un riesgo a la salud? ¿Sí? No es, no es. Es decir, peligros que salen de nuevo el bisfenol A, residuos de microplásticos, ¿verdad? Por ejemplo, dioxinas. ¿Os acordáis hace años el tema de las dioxinas? Que fue como, guau, o sea, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo ha llegado a la cadena alimentaria? ¿Qué toxicidad tiene? Con el tema de peligros químicos es mucho más fácil o mucho más que tenemos que estar al día. Es decir, en peligros microbiológicos generalmente tenemos ya todos los peligros identificados. Con peligros químicos es mucho más difícil. ¿De acuerdo? Hay muchos más peligros emergentes. Lo tercero que pocos países tienen es un plan de vigilancia de alérgenos. Y no estoy diciendo revisar etiquetas. No estoy diciendo revisar etiquetas. Estoy diciendo a qué alimento yo le voy a hacer análisis de alérgenos para ver si hay trazas de alérgenos no declarados. Vuelvo a decirlo. Para el tema de alérgenos no es solamente revisar etiquetas. ¿A qué alimentos yo le voy a hacer análisis de laboratorio para identificar alérgenos no declarados? Que realmente es el impacto de salud pública. Porque si yo lo declaro en la etiqueta, yo me estoy eximiendo la responsabilidad porque te lo estoy declarando en la etiqueta. ¿Pero qué pasa si hay un alérgeno que yo no te estoy declarando en la etiqueta? La FDA, por ejemplo, hizo un estudio muy grande, hará un par de años o un poco más, de chocolates. Chocolate con leche versus chocolate libre de leche versus chocolate negro. Y veían que la cantidad de contaminación cruzada o de contacto cruzado que había con la leche era increíble. Y en la mayoría de etiquetas no estaba declarada la leche como ingrediente en un chocolate negro, por ejemplo. Eso es un ejemplo de cómo identificar un plan de vigilancia basado en riesgo en un alimento para alérgenos. ¿En qué se basó la FDA para decir chocolate? ¿En qué pensamos? A ver, ¿en qué se basó la FDA para decir que en chocolate debía implementar un plan de vigilancia de alérgenos? A ver, Alex, de Ecuador, te tengo también primerito por aquí. ¿En qué se basó la FDA? ¿Qué pensamos? Bueno, en los componentes del producto final. Sí, ¿y qué más? ¿Quién le puede ayudar por ahí? Venga. ¿Quién le quiere ayudar? La cantidad que se consume. ¿La cantidad que se consume? Ok, ¿qué más? ¿Quién lo consume? La población objetivo. Niños. Niños. Crotes. Ok, los niños generalmente tienen mayor grado de alergias, ¿no? Pero cualquier persona alérgica, sea niño o persona adulto, el síntoma es el mismo, ¿verdad? La reacción anafiláxica o el cierre de las vías respiratorias, seas niño o seas adulto, te va a dar igual, ¿verdad? O sea, sí tiene importancia, pero quizás no tanto que con otros peligros. ¿Qué más? ¿Por qué la FDA decidió que era chocolate? Hay otros alimentos que se consumen mucho en Estados Unidos. ¿Por qué chocolate? ¿Por qué chocolate? Pensemos en trabajar departamentos diferentes juntos, pensamos en el flujo de información, de datos. ¿Por qué chocolate? Brotes. Empezaron a haber, no sé, a no ser. Vale, ok. Ok, exactamente, reacciones alérgicas en hospitales y le preguntaba a la gente, ¿qué consume usted? Pues yo consumo mi chocolate, usted es alérgico, ¿qué a la leche? Ok. Y por último, ¿qué hora es el dato como que la FDA podría utilizar más? Porque la FDA no tiene tantos datos de brotes, lo tiene el CDC, el Centro de Efesiones y Preciosas. ¿Pero qué tiene la FDA muy claro de datos? ¿Consumo? Consumo lo hemos dicho. ¿El carmio en el cacao? No, estamos hablando de alérgenos. Alérgenos. ¿Registro de etiquetas? Sí, pero ¿qué más? ¿Cómo, cómo? Registro de etiquetas, pero ¿qué más? Porque yo puedo leer la etiqueta y decir, ah, bueno, bien, ponen el alérgeno. El tema es el alérgeno que no lo declaran. Retiros del mercado. Retiros del mercado. Retiros. ¿Sí? La empresa saca el producto al mercado y se da cuenta que en la etiqueta no puso leche. O se da cuenta que la etiqueta estaba mal. O se dio cuenta que había un tal... O sea, cualquier problema que nos podamos imaginar con el tema etiquetado, la empresa, en Estados Unidos, ¿eh? Yo sé que en otros países funciona de forma diferente. Pero los retiros del mercado, junto a todo lo que hemos dicho, le dio la información a la FDA para hacer un plan de inspección de vigilancia basada en riesgo en alérgenos. Y se enfocó, ¿en qué? En chocolate. Porque vio que había un montón de retiros del mercado y de reacciones alérgicas por presencia de leche en chocolate. Otro aspecto, también, ¿cuál es? Dificultad de limpieza. Cuanto más difícil es limpiar una planta, más facilidad hay de que haya contacto cruzado con un alérgeno. Otro factor de riesgo, limpieza húmeda versus limpieza seca. Un producto en polvo, uno, es mucho más difícil de limpiar. Dos, los alérgenos son proteínas, luego son solubles en agua. Luego, si yo no puedo utilizar agua en la limpieza y desinfección, es mucho más probable que yo tenga trazas o restos de alérgeno en mi planta. Todo esto, estamos haciendo una evaluación de riesgo así rápida, ¿verdad? ¿Sí o no? Estamos identificando posibles factores de riesgo, qué información yo necesito y cómo voy a identificar un alimento donde yo tenga que hacer una vigilancia exhaustiva. Esto es un ejemplo así, muy rápido y muy tal, de cómo yo enfoco, cómo yo tengo este enfoque de riesgo para identificar los alimentos donde yo voy a hacer un plan de vigilancia. ¿De acuerdo? Volvemos otra vez al concepto de riesgo. Pero esto lo voy a repetir muchas veces porque tiene que quedar clarito, ¿verdad? ¿Riesgo qué es? Probabilidad, ¿vale? Por severidad. Vamos a añadirle aquí el por. ¿Por qué? Porque yo lo voy a relacionar matemáticamente. Yo voy a relacionar matemáticamente la probabilidad y la severidad. ¿Por qué por? Porque como son dos eventos independientes, como son dos eventos independientes, la ley de probabilidad me dice que dos eventos independientes al combinarlos yo multiplico una probabilidad por la otra. Por eso los multiplico, porque son dos eventos independientes. Puede ser que Salmonella sea muy, o sea, la probabilidad y la severidad no están relacionadas. ¿De acuerdo? Yo como gestor puedo controlar la severidad para disminuir el riesgo, para disminuir el riesgo, yo puedo controlar la severidad como gestor o como evaluador. Yo puedo controlar el riesgo. Pablo, de Argentina, cuéntame. ¿Puedo disminuir la severidad? No, tal vez la probabilidad se pueda controlar más fácilmente, me parece. ¿Cómo podría yo bajar la severidad o controlar la severidad? No, yo creo que se puede apuntar más sobre la probabilidad, que sobre la severidad me parece como intrínseca del peligro. Correcto. Como gestor, yo no voy a poder controlar la severidad. ¿Cómo bajo yo la severidad de Salmonella o de Aflatoxina B1 o de un metal pesado o de un residuo de medicamento veterinario? Si la severidad es intrínseca, como decía Pablo, a la molécula, a la sustancia, al patógeno. ¿Cuál van a ser? O sea, ¿esto por qué lo digo? Para visualizar que para bajar el riesgo, obviamente yo voy a tratar de bajar la exposición, la probabilidad, al mínimo posible. Pero la severidad, una vez la persona lo consume, hay poco que yo puedo hacer, del punto de vista de la gestión. ¿Tenemos claro? Yo lo voy a evaluar, la severidad la voy a evaluar, pero del punto de vista de riesgo, yo lo único que puedo controlar es la probabilidad. ¿Cómo? Con planes HACCP, buenas prácticas de manufactura, etiquetas, regulación, normativa, todo lo que esté a mi alcance como gestor. Pero al final yo lo que estoy modificando es la probabilidad. Una vez el consumidor lo consumió, ya la toxicidad o la severidad de ese peligro es lo que me va a tener. ¿De acuerdo? La probabilidad, a ver cuánto nos queda, nos quedan como 20 minutitos. Vamos a parar aquí porque quiero que hagamos una actividad porque si no se nos va el tiempo. ¿Sí? Y la actividad va a ser la siguiente. Luego seguiremos a esto, sí, pero me interesa que hagamos esta actividad, ¿de acuerdo? Es decir, para asentar bien la diferencia entre peligro y riesgo, quiero que ahora lo que voy a hacer cuando acabe de hablar es que a cada uno le va a salir una pantallita que le va a decir join, unirse a un grupo. Cada uno se va a unir a un grupo, ¿sí? En ese grupo, y aquí quiero también agradecer a los facilitadores de Senasa, va a haber un facilitador de Senasa en Costa Rica que os va a explicar un poco el ejercicio, ¿verdad? Yo lo voy a explicar, pero bueno, os lo voy a explicar también y va a ser el facilitador que va a rellenar la actividad. Vamos a hacer una actividad. La actividad es identificar un peligro o dos o tres, los que nos dé tiempo, ¿de acuerdo? Con su nombre, obviamente científico, ¿de acuerdo? Y cuál es el riesgo que estaría asociado a la presencia de ese peligro en el alimento. Y ahí os pongo un par de ejemplos, ¿verdad? Yo puedo tener peligro como listeria monocitógenes y un ejemplo de riesgo, o para evaluar el riesgo, sería cuál es el producto cárnico. ¿Listo para consumo, ready to eat, con mayor riesgo a la salud por listeria monocitógenes? Eso puede ser una pregunta que vosotros tengáis como gestor. Yo tengo, y lo habéis comentado muchas veces, ¿verdad?, en la presentación. Yo puedo tener muchos productos listos para consumo, pero ¿cuál es el de mayor riesgo? Por listeria monocitógenes, porque yo no puedo vigilar todos los productos cárnicos. Acordémonos de los recursos que son limitados. Y lo mismo con un peligro químico, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, arsénico y orgánico. ¿Existe un riesgo para la salud en población infantil? Lo puedo acotar a una población específica. Por el consumo de arroz, además lo estoy acotando a un alimento específico con presencia de arsénico. Ese puede ser un ejemplo de riesgo que yo quisiera evaluar, o yo quisiera ver en qué estado estoy en mi país. ¿De acuerdo? ¿Listo?